Los Pecos Y Quería Volver A Nacer Cuando La Cabeza Me Esperaba Con Palabras Enredadas Y Quería Volver A Nacer Era Cuando Te Necesitaba Y Acostaba Con Mi Almohada Imaginaba Tu Amor Luego Ya Metido En Tus Entrañas Despertaba Y Tú No Estabas Y Quería Llorar Yo Me Dormía Y Al Rato Moría Por Estar Ausente De Ti Y Al Día Siguiente Nacía Y Luchaba Por Sobrevivir Luego Al Verte Sonriendo Con Cara De Felicidad Yo Te Malventía Yo Te Malventía Y Te Ibas Y Te Ibas Con El Día Y De Vuelta A Empezar Yo Ya Metido En Tus Entrañas Despertaba Y Tú No Estabas Y Quería Llorar Y Quería Llorar Yo Me Dormía Y Al Rato Moría Por Estar Ausente De Ti Al Día Siguiente Al Día Siguiente Nacía Y Al Día Siguiente Y Luchaba Por Sobrevivir Y Luchaba Por Sobrevivir Y Luchaba Por Sobre Y Luchaba Por Sobre Y Luchaba Por Sob And Longo Y Luchaba Por Sob